Hola, hola. Bueno, hola mis queridos. Quiero saludarles hoy especialmente a todos que estamos haciendo cuarentena para poder cortar la cadena del coronavirus. Y darle mis saludos. Los quiero muchísimo. Gracias a Dios que muchas de las personas se están curando. Otras personas están en proceso a eso. Pero lo más importante es tomar conciencia. Los quiero un montón. Y bueno, esto de alguna manera es colaborar para que todos ustedes puedan seguir en sus casas. Yo estoy trabajando... Bueno, esperá. Primero te digo quién está saludando. ¿Quién está saludando? Bueno, de Olimorlas, Antonio López y Llano de España. Antonio, querido, te mando un beso enorme y saludos, saludos para toda España que está realmente en cuarentena. Una cuarentena que nosotros tenemos que aprender porque realmente acá se está tomando las cosas... A la chacota. Un poco a la chacota. Hay que aprender de los españoles. Hay que aprender... Bueno, mira, los españoles tomaron un poco tarde todo, así que... Bueno, Jorgelina Palacio, Silvia Ortiz, Arrio Gabriela, Silvia Esquivel, alumna. Qué lindo, qué lindo. Besos. Marcela Demita, hola, chicuelos. Vamos, Marcela Demita. Tienen la posibilidad de estudiar en su estudio. Pongan ahí dónde queda el estudio de ella. Marcela Demita tiene un taller en Ortiz. Qué lindo. Y da clase. Poné tu dirección, Marcela. Poné tu dirección. Fíjense que yo estoy haciendo un negro. El negro lo hago con... Miren, tomo un poquito de tierra sombra. Este es tierra sombra tostada porque es el mejor... El mejor de los que estoy usando. Rojo. Rojo y azul. Y queda negro, eh. Queda negro. Negro, negro absoluto. Entonces, ustedes van calibrando y ese es el negro que nosotros usamos. A partir de acá, nosotros... Este nos va a servir como para neutralizar las hojas verdes. Hoy vamos a trabajar con algunas hojas verdes. Entonces, el verde tiene su teoría de color muy distinto a la que la otra vez vimos. Cuando nosotros hicimos esta parte que era rojo, laca, carminada, un poquito azul y blanco. ¿Se puede bajar un poquito la pintura? Sí, vamos a bajar y de paso voy a pintar una parte que... Ahí se ve mejor. ¿Qué color es esta? Esta es una vignonia. La vignonia es una herradera hermosa que me gusta muchísimo. Yo, obviamente, que estoy trabajando esto desde una fotografía. Para poder trabajar desde una fotografía es muy importante que nosotros hayamos estudiado desde el natural. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros trabajamos desde el natural, vemos los colores y acentuamos los tonos de una manera mucho más clara que cuando vemos de la fotografía. Porque ya la fotografía tiene su limitación. Fíjense que yo, para poder hacer el verde, mezclo el amarillo primario con el azul. Hago un verde y neutralizo con este negro de color que yo hice, que es un tierra sombra, rojo y azul. Entonces, hago el color intermedio de base. Ese color intermedio de base es el que yo voy a poner acá. Y hago toda una base con el color intermedio. Recuerden que nosotros, al principio, manchamos, manchamos un poquitito todo con un color intermedio entre la luz y la sombra. Yo digo intermedio cuando nosotros hacemos el color que no tiene la iluminación que tendrían los colores cuando se mezclan el amarillo con el azul. Eso es Bahía Blanca. ¡Vamos, Bahía Blanca! ¡Venavente, Susana! ¡Ah, Susana! ¡Un beso enorme! ¡Alicia Panza! ¡Besos, Alicia! ¡Irma Gutiérrez! ¡Besos, mis queridas! ¡Los quiero mucho! ¡Gosa Falcón! ¡Cielo Acuña! Fíjense que para poder ir en degradé hacia la sombra cuando nosotros estamos trabajando con el verde y que el verde no quede sucio, voy a poner azul y tierra sombra. Azul y tierra sombra. Con esto voy haciendo un degradé y estoy buscando el volumen, que es el movimiento que voy a tener en degradé hacia la sombra, hacia la profundidad, que va a ser con azul y tierra sombra para que no se ensucie el color. Si yo pusiera solamente tierra sombra, inmediatamente el color se ensucia. El azul, que es el color más oscuro por naturaleza, es el que a mí me va a ayudar para poder llegar con los colores limpios hacia la sombra. La gente a veces confunde, le pone negro y eso queda sucio. Entonces nosotros lo que tenemos que evitar es que los colores lleguen sucios hacia la sombra. Voy a seguir con azul y tierra sombra, con un pincel un poquito más blando, presiono. Silvia Díaz de Venado Tuerto que nos ha abandonado. ¡Vamos, Silvia! Sí, bueno, ahora todos estamos autoacuartelados en nuestras respectivas casas, atrincherados, y eso lo tenemos que hacer a conciencia. Así que, por favor, nada de reuniones sociales porque esto no es para andar jorobando, ¿eh? Bueno, voy a trabajar con el azul y tierra sombra para mostrar cómo yo voy dando una base en el degrade hacia la sombra. Me pidieron que trabaje con las veladuras que la otra vez prometí, entonces voy a ir con las veladuras. Con esto nosotros damos la primera impresión, pero con las veladuras nosotros ya vamos a hacer la transparencia para que esto quede definitivamente bien. Esta mezcla que nosotros hicimos, tierra sombra, rojo y azul, es el negro que nosotros vemos acá. Fíjense que recién hicimos este negro con tierra sombra, rojo y azul, y voy de alguna manera metiéndolo un poquito más acá, siempre aplicándole una pizquita de azul y el tierra sombra que nosotros hicimos, más tirando a negro, como para ir incorporando. Y con un pincel suavecito, más un moque que un pincel, entonces vamos a ir incorporando la sombra. Porque queremos hacer algo que se vaya incorporando hacia la profundidad de este ambiente o superficie que nosotros buscamos como atmósfera, que es el fondo. Besos de Dushuaia, Isabel Rosanillo. Vamos, Isabel, querida. Silvia Chévez, Isa Pereira, saluda a los dos. Vamos, besitos, besitos, los amo. Bueno. Paulo Orlando Levi. Vamos, vamos, mis queridos. Bueno, vamos a trabajar. Ahora, con esto nosotros hacemos un color intermedio de base y lo vamos a dejar así. Y fíjense que no tiene demasiados, no tiene nada de detalles. Si nosotros quisiéramos iluminar esto, podríamos hacerlo fresco sobre fresco. Es un poco más difícil, pero deberíamos buscar algún pincel mucho más blando y trabajar primero con el amarillo como paso intermedio a la luz. Amarillo como paso intermedio a la luz. El amarillo salido de pomo es un color iluminado. Desde Avellaneda, Alejandra Perrone. Vamos, Avellaneda. Presiono, voy soltando. Esta parte que es brillante, vamos primero con el amarillo. Y después vamos a intensificar con amarillo y blanco. Recuerden que nosotros estamos acompañando a todas las personas que se encuentran en su lugar, haciendo perfectamente. No se tienen que mover, estamos ante una epidemia. Gabriela Rebe, Ríos Gallegos. Vamos, vamos mi amor, vamos Ríos Gallegos. Bien al sur de nuestra... Silvia Chávez. Chávez. Ingrid Susana. Vamos. ¿De dónde es la gente? Tanta gente. Bueno, pero tienen que decir de dónde son. Yo voy a ir con amarillo y blanco para el último paso. El último paso, recuerden que si nosotros queremos hacer brillante, cuando más chiquitito es el impacto lumínico, donde involucra el amarillo y el blanco, más brillante queda. Cuando más expandido está el blanco, por más que nosotros le pongamos amarillo, cuando más expandimos el color, va a quedar mucho más opaco. Eso es lo que nosotros, de alguna manera, queremos mostrar en el reverso de las hojas. El reverso de las hojas tiene una sensación de opacidad, y la sensación de opacidad justamente es la extensión del blanco. Yo voy a trabajar con amarillo y blanco. Y fíjense cómo ahí ya queda absolutamente opaco, porque desde su inicio voy trabajando la luz con amarillo y blanco. Y voy intensificando de esta manera. Ahora vamos a ver algunas partes que ya están, ya están secas. Bueno, mirá, tenemos varias Silvia. Silvia Díaz. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Saludos! María Sima de Villa, que es tu alumno. ¡Vamos, mi querido! Silvia Chévez, Olivos. ¡Qué lindo! Bienvenidos a todos y gracias... Desde Cañuela. ...y abstinencia de dar clases. Teresa desde la calle Spars, acá nomás. ¡Acá nomás! ¡Qué lindo! Bueno, vamos a trabajar ahora con las veladuras. Voy a limpiar los pinceles. Recuerden que nosotros limpiamos con el aguarrás, pero nunca... ¿Puedo mostrar el quilombo que tenés acá? El despelote que hay acá. Sí, bueno, ahí hay más despelote. Mate. Sí, mate que solamente tomo solo. No hay que compartir el mate. No hay que compartir el mate. Así que vamos a trabajar ahora con las veladuras. Las veladuras son... Es la parte donde nosotros ya tenemos que definir a los elementos con mucho más detalle. Fíjense, por ejemplo, esta parte. Esta parte que nosotros... A ver, voy a subir. Ahí. Ahí está. Entonces voy a agudizar los detalles. ¿Se acuerdan que esto yo hice? Al blanco le puse rojo, laca carminada. Rojo, laca carminada. Y un poquito de azul. A partir de ahí es el color intermedio de base. Cuando nosotros vamos a los gordosos... Pero ahí me preguntan si es rosa. ¿No se hace con rojo y blanco? No. En este caso, este rojo es un tantito violáceo. Entonces, yo le pongo rojo, laca carminada y un poquito de azul. El rojo se neutraliza con el azul. No es como los otros elementos, los otros colores, que se neutralizan con el tierra sombra. Eso tenemos que tener claro. El rojo tiene un tratamiento especial. Cuando yo voy a hacer... La laca carminada, que algunos pueden conocerla como carmín de alizarín. Voy a trabajar rojo, laca carminada y azul. Graciela de Bustamante, Eloisa, Isabel, por fin puedo ver. Los puedo ver hace mucho, no me di a un vivo. Bueno, qué lindo. Besotes. Desde Goya, saludos. Beso, mi Goya, porá. Fíjense, como yo voy presionando desde la sombra, estoy trabajando con un pincelito un poquito más duro. Es el pincelito y tiene una mínima... El aceite te da la posibilidad de trabajar como si estuviésemos haciendo con un lápiz presionando donde nosotros queremos más sombra y disminuyendo la presión cuando queremos un poquito más de luz. Acá voy disminuyendo la presión y vuelvo a presionar. El aceite hace que se incorpore como si estuviésemos trabajando en el mismo momento que vamos pintando. Pepe Pérez, otra española. Saludos. Hola, mis queridos. Que pasen bien y con mucha tranquilidad. Antonio y Pepe siempre presentes. Antonio, Antonio y Llanes, Pepe, miren cómo voy haciendo mayor presión. Rojo, laca carminada y un poco más de azul y voy intensificando para dar volumetría. Voy intensificando, en este caso, las sombras primero. Una cinaba desde Jiménez, Chihuahua. Oh, qué lindo, qué lindo. Bueno, voy presionando desde la sombra. Fíjense cómo se agudiza el color y se incorpora mediante la mínima proporción de aceite que vamos poniendo. Mayor presión, mayor sombra, porque en este caso estoy trabajando la sombra. Y ahora, después, van a ver de qué manera voy a trabajar la luz. Recuerden que en el caso de los verdes va a tener un tratamiento diferente. No así estas nervaduras que se manifiestan todavía con un tinte violáceo. Grande, profe. Saludos, Omar Quintana. Ah, qué linda, mi amor. Omar, Omar Quintana. Ah, pensé. Pensé que era Estela, Omar. Un abrazo enorme, mi querido. Voy a mostrar un poco todo el cuadro. Fíjense, voy trabajando con una mínima proporción de aceite. Esa mínima proporción de aceite es lo que me da la incorporación con la base que ya está seca. A tal punto, yo trabajo el aceite, la incorporación, que fíjense que yo toco y no se ensucia. ¿Puedo tocar yo? Sí, tocá, tocá, tocá. Bueno, entonces presiono tan poca la cantidad de materia que voy poniendo, que fíjense que voy logrando esta veladura o transparencia que me da la entonación, pero me permite seguir trabajando. Entonces, voy presionando esto que era solamente una base, empieza a hacerse una imagen un poco más nítida. Es lo que vamos a hacer después con las hojas, lógicamente, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos las sombras, una vez que tenemos las sombras, vamos a trabajar las luces. Entonces, para eso... Martita, amigues, hola. Hola, Marti. Les mando un beso. Marti tiene también su atelier, obviamente, que ahora es en caballito. Ahora todos acá estamos cumpliendo. Silvia Chévez, ¿cuánto tarda en secar? Y yo trabajo con muy poca materia, así que tarda más o menos tres días. Pero, obviamente, no le pongo ningún secante, nada que adelante el proceso, porque los óleos tienen justo el secante necesario. De Curuzú, Cuatiá, mis saludos. ¡Ah, qué lindo! El sacantero. ¡Qué lindo! ¡La bajonoría apareció la bajonoría! ¡Ah, apareció! Yo en Curuzú, Cuatiá hice la colimba y le mando un beso enorme a mi querida mami de allá. Porque yo tengo mi mamá de Goya, pero después tengo una mami que es la que realmente también nos dio albergue, nos dio la familia Bosco, le mando muchos saludos desde allá. Fíjense que acá yo... La bajonoría está asustada con el tema del corona, che. Y sí. No hay que asustarse, ¿eh? No, 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 no. Hay que tomar prevenciones. Bueno, hoy hay que tomar todas las prevenciones para que ese virus maligno no nos gane. Recuerden que vamos a tener que aislarnos, todos estamos aislados. Y por eso estamos haciendo esto para poder acompañar. Miren, yo esta parte que es amarillenta, que tiene una entonación amarillenta, Entonces estoy poniendo amarillo y blanco, y fíjense cómo empieza a salir, que es la parte del verdoso que va adquiriendo un poquito más de luz. Presiono y voy saliendo e incorporando con el rosado. Fíjense cómo se va iluminando, va tomando mucho más naturalidad. Y a partir de acá, nosotros vamos a empezar a iluminar la parte rosada. Genio Viedo desde Goya, saludos. Beso, mi Goya, por a los quiero. Yza Pereira desde Rosario. Vamos, vamos, mi Rosario querido, que los estoy extrañando. Entonces, ahora vamos a trabajar la parte de los rosados. Nosotros vamos a ir con rojo y blanco. Rojo porque el rojo le tiene que dar una cierta temperatura a la iluminación. Si no hay temperatura, hay muchos que piensan que la iluminación se puede dar solamente con el blanco. Pero recuerden que el blanco no es luz. El blanco es un auxiliar lumínico, que si lo utilizo puro, se opaca. Entonces voy trabajando, presiono, miren, y voy en degradé. Presiono, obviamente que después voy a unificar. Eso no queda cortado. Miren, ahora que yo descargué, voy en degradé. Inmediatamente esto se va adquiriendo mayor luminosidad. Y se va formando, se va agudizando mucho más el volumen. Y se viene mucho más a primer plano. Recuerden que las luces los trae a primer plano porque estoy trabajando desde un color muy oscuro. Entonces es muy importante. María Cristina borlando de cajade. ¡Ay, qué perdida anda la cajade de la plata! Presiono y voy soltando. Miren, miren, miren cómo voy soltando. Y ahí voy en degradé. Si bien nosotros tenemos que hacer el degradé, el degradé desde acá, tenemos que también tener en cuenta que esto, en estos volúmenes, hay un degradé constante y hay volumen en cada una de estas nervaduras. Cada nervadura tiene una hendidura. Entonces también tenemos que respetar todo, ¿no? y agudizando progresivamente, no de entrada, pero agudizando la sombra. De esta manera, fíjense cómo esta flor se vino hacia el primer plano. No solamente se viene al primer plano por el tamaño, sino se viene también por la luz. Nosotros, en todos los casos, tenemos que aclarar que los elementos tienen varias formas para venirse al primer plano. Primero por el tamaño y después también por la intensidad de tonos. Voy presionando, voy soltando y voy en degradé desde la luz hacia la sombra. Así nosotros vamos a ir trabajando, después, lógicamente que vamos a ir dando los detalles mucho más importantes, que son las nervaduras y todo, vamos a ir presionando un poquito más, siempre trabajando con el rojo, laca, carminada y azul, para poder intensificar las sombras. Presiono, presiono en la sombra y voy soltando para acá. Siempre con una pequeña proporción de aceite. Presiono, voy soltando y voy haciendo las nervaduritas. Esas nervaduritas que tiene las bignonias. Ah, y Hugo me está moviendo. Se está está llamando la atención. Presiono, presiono, mayor intensidad de sombra y voy soltando. ¿Qué? Me están pidiendo la gota. Bueno, está bien, vamos a hacer una gota. Ahora, recuerden que para poder hacer la gota, nosotros tenemos que tener en cuenta el color sobre el cual va a ser proyectado. Vamos a trabajar en esta que está seca. En esta faltan unos detalles que voy a hacerlo con con rojo y blanco, rojo y blanco, para poder intensificar la luminosidad. Rojo y blanco, intensifico la luminosidad. Hay una pregunta. ¿Está mal transferir el trabajo cuando es como este tan complejo y no dibujar como siempre o trabajos sencillos? Mirá, yo dibujo. Lo que trato siempre es de buscar, por ejemplo, la flor más grande, la flor intermedia y la flor que va un poquito más más chiquita para buscar profundidad. Voy haciendo esas. Las demás las voy acomodando al tundún. Pero es muy importante que las que nosotros queremos representar en primer plano, como son estas, como es esta, que las hagamos mucho más grandes porque los diferentes tamaños son los que van a determinar de alguna manera la profundidad de los elementos. Marías y Marilla, ¿qué pincel estás usando? En este caso estoy usando un pincelito de pelo de Marta. Cualquier pincelito de pelo de Marta. Hay pinceles de Marta Colisky, Marta Miguez, No, digo Marta Miguez, no. Ana María da Silva, Alicia Avelleira. Oh, oh, oh. Hola, maestro. Pueden estudiar también con Ana María da Silva, que Anita está... En Brancen. En Brancen, eh. Vayan a estudiar con ella, que es una excelente maestra. Voy a ir rojo, laca carminada y azul. ¿Por qué voy a ir con rojo, laca carminada y azul? Porque voy a trabajar en una gota que va a estar ubicada acá. Primero voy a hacer su sombra. Espera, esperá. Vamos a estudiar de dónde viene la luz. Viene para acá. Entonces, acá va a estar la sombra de volumen. Y de este lado va a estar la sombra proyectada. ¿Eh? La sombra proyectada, a diferencia de la de la luz, la del volumen, va a tener que tener un degradé. Entonces, este degradé lo vamos a hacer con un pincelito chiquito, pero tiene que tener degradé como para que se note el volumen. Con el mismo voy a limpiar y voy a trabajar con el amarillo y blanco, con el rojo y el blanco. Perdón, rojo y blanco porque estoy trabajando sobre el rosado. Un rosado violáceo, pero rosado. Entonces, acá hago la concentración lumínica. Acá, si hubiéramos tenido una superficie opaca, deberíamos tener sombra. Pero, ¿qué pasa? Yo estoy poniendo rojo y blanco por una concentración de luz de la luz que viene de este lado. Esta luz tiene que ser chiquita. Cuando más chiquita es la luz, significa que la superficie es traslúcida y es brillante. Entonces, del lado opuesto, esto que estoy poniendo en el lado opuesto, es la concentración y me da la sensación de que es una superficie brillante. Ahora, vamos a trabajar sobre una superficie que no es rosada. Liliana Maldonado desde General Roca. ¿Cómo estás? Silda Barriaro, Patricia Zaporiti. ¡Vamos! Bueno, en el caso de los verdes voy a trabajar con azul y tierra sombra. Fíjense que esta parte que a mí me toca hacer medio verdoso, directamente, trabajo con azul y tierra sombra. ¿Otra gota? Otra gota más. Porque quiero mostrar que en ninguno de los casos se hace con el mismo color. en este caso voy a dar la base. La base es la que me indica. Entonces, esta base es verdosa y voy a hacer primero la sombra proyectada. Ahora, voy a hacer la sombra de volumen, que es el degradé desde la sombra, donde voy a venir desde acá, desde la sombra, para dar volumen. Si nosotros hubiéramos tenido una superficie opaca, acá también va sombra. Sin embargo, acá voy a empezar por la luz. Voy a ir con el amarillo y el blanco, amarillo y el blanco. Hago el golpe de la luz justo en el intermedio donde está nuestro volumen y golpea y sale. No voy a extenderlo porque una superficie brillante nunca puede extenderse la luz. La luz siempre rebota y la gota tiene que tener eso. Y acá, en el lado opuesto donde yo tendría que tener sombra, es donde hago la concentración lumínica. Miren, hago la concentración lumínica de esto que traspasó como si estuviésemos trabajando con una lupa y hace la concentración en el lado opuesto. y eso es lo que nos da la sensación de transparencia. En todos los casos es muy importante tener en cuenta la diferencia que hay en cada uno de ellos. Con esto nosotros ya vimos la teoría del verde. Recuerden que la teoría del verde partimos desde el color verde que es el amarillo y el azul. Le ponemos un poquito de tierra, cualquiera de las tierras, pero con eso logramos un color intermedio entre la luz y la sombra. Cuando vamos a la sombra vamos con azul y tierra sombra o si no con el azul y el color que nosotros logramos con el color que nosotros hicimos que es la mezcla de tierra sombra rojo y azul que es casi un negro entonces con eso voy hacia la sombra. Cuando voy hacia la luz primero el amarillo y después el amarillo y blanco. En caso de que yo quiera lograr que sea opaco ilumino directamente con amarillo y blanco. Con estos conceptos nosotros ya hemos aprendido los colores yo ya le expliqué en la otra clase le expliqué y esto queda también en mi muro y va a quedar en YouTube también si lo van a ver síganme en YouTube que también hay algunos tips y el miércoles nos vemos de nuevo y el miércoles nos vemos de nuevo les mando un beso nos vamos a seguir acompañando quédese en su casa así cortamos y vencemos al virus los quiero muchísimo chao y hasta pronto chao